Serán 50 millones de dólares al año que el Ministerio de Hacienda destinará a 243 alcaldías que tienen una población menor a los 73 mil habitantes. Los fondos serían para obras, es decir, los gobiernos municipales estarían recibiendo anualmente más de 200 mil dólares. Hay programas que no pueden dejarse abandonados y que también los municipios con, digamos, poblaciones menores a 73 mil habitantes, pues les hace difícil financiarles por su nivel de ingresos. Zelaya dijo que este anteproyecto no es igual al FODES y que no sustituye los trabajos que ya realiza obras municipales en esos municipios. ¿En qué se puede invertir? Pues se puede invertir en el pago de servicios a la población, entiéndase alumbrado, alumbrado público, recolección de desechos, proyectos sociales tales como becas, atención al adulto mayor y otro tipo de beneficios sociales que estén enmarcados dentro del decreto. Muy bien dijo el Ministro, no tiene nada que ver con el FODES, es un tema completamente aparte. Es para municipios de hasta 73 mil habitantes, prácticamente son 19 municipios los que quedan aparte de esto, que serán las cabeceras departamentales y algunos municipios como Antiguo Cucatlan. Luego Hacienda presentó incorporar al Estado la cantidad de 200 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, dinero destinado para paliar la crisis inflacionaria. Hay que recordar que las medidas que nosotros hemos tomado vencen el 31 de agosto. Así como estamos dando una salida para algunos programas sociales en los municipios, también nuestra responsabilidad es mantener este tipo de medidas. Además de otros, 365 millones de dólares servirán para la cancelación de parte de la deuda que vencerá en enero del 2023. Hay que recordar que los bonos 2023 fueron suscritos por el expresidente Francisco Flores, quien murió en proceso de arresto domiciliario por defraudación a la Hacienda Pública y también por saqueo de fondos. Y los bonos 2025 fueron emitidos por el expresidente Mauricio Funes. Y hasta el 1 de noviembre de este año, Hacienda prevé recaudar más de 40 millones de dólares en impuestos que no fueron tributados al Estado. Aunque el año pasado la meta era de 25 millones, se logró recaudar más de 100 millones de dólares. Con esto pretendemos fortalecer también la gestión del plan anti-evasión. El encargado de las finanzas del Estado anunció que se implementaría una normativa transitoria que busca que los que pagan impuestos en aduanas normalicen sus estados de cuenta sin incurrir a multas o intereses. No solo se trata de la estrategia del brazo fuerte de llevar a los criminales tributarios ante la justicia o ante la Fiscalía General de la República, sino también de brindar oportunidades para que la población se pueda poner al día. Este es un informe de Dani Guarita para la Red Salvadoreña de Medios.